Amigos, algunas personas no cuentan con la suficiente solvencia económica para someterse a un examen de despistaje de cáncer. Por ese motivo, la Liga contra el Cáncer ha iniciado su colecta pública a nivel nacional con el apoyo de voluntarios generosos. Al igual que en varios puntos de Lima, la Liga contra el Cáncer instaló una carpa para su colecta pública 2014 en la Plaza de Jesús María. Esta cruzada busca ayudar en la tarea preventiva de esta enfermedad para los que menos tienen. Algunas personas esperan esta colecta para colaborar, mientras que para otros es aún indiferente. Veo que la gente no está sensible, pasa, mira, sigue de largo, si los llama, si hacen los que no escuchan. Yo creo que nadie está libre de pasar este momento tan penoso como es el cáncer. Y deberían de ponerse la mano al pecho y dar aunque sea 20 centavos un sol. Poco a poco podríamos llegar a la cifra que se necesita. Los transeúntes depositaron en las tradicionales alcancías su generoso donativo para salvar una vida. Un donativo que los hizo tomar conciencia de que nadie está ajeno de padecer cáncer. Le he dado aunque sea un solcito porque no tenía más, pero daría más porque nadie está libre de la enfermedad. Yo creo que si todos los que toman dejaran de tomar y dieran, ahí sería regio. No, no habría tantos que están muriéndose de cáncer por no tener solvencia económica. También puedes ayudar marcando el número 1835 desde un teléfono fijo Movistar y automáticamente estarás donando cinco nuevos soles. Si no colaboraste hoy, puedes hacerlo mañana. Recuerda que el cáncer ataca sin distinción de raza, credo y condición social. Recuerda que el cáncer ataca sin distinción de raza, credo y condición social.